Seguimos directamente en el show de los penales Cavani será el encargado de realizar el primer penal Cavani será el encargado de realizar el primer penal Cavani, así va, se adelanta, disparo, gol Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición Di María es el encargado del próximo penal Viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión Se viene el segundo de la lista para ejecutar Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol Magnífica ejecución, le pegó cruzado El arquero para el otro lado, gran definición Un nuevo desafío para el gran capitán Se lo ve tranquilo y sereno, pero las procesiones Gol, así se patea un penal señores Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado Una ejecución con aplomo Se prepara para el tercer penal Allí va, se adelanta para el penal, gol Magnífico remate El arquero fue para el otro lado Tiró, gol, 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 gol Ahora estamos 3 a 3 Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo Tiró, qué mal le pegó a la pelota, pelota desviada Lo Celso tiene en sus pies el cuarto penal Allí va el penal, gol El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro Uruguay está obligado a convertir O se termina esta historia A ver si le da vida a su equipo con este penal Allí va, gol Todavía hay vida, todavía hay ilusión Todavía hay esperanza Tiene la definición en sus manos Mejor dicho, en su pie Podrá darle la victoria a su equipo Allí va el arquero Magnífica respuesta del portero No estuvo bien pateado Pero igual hay que darle un gran mérito al arquero Ahora patearán un penal cada uno Hasta un desempate Allí va Atajo el arquero Amigo del fútbol Enorme, magnífico El arquero ataja el penal Convirtió Y triunfo Celebran, festejan Se ilusionan, se emocionan Han ganado el partido Argentina Consiguió el triunfo de la manera más dramática Como han sufrido los hinchas con estos penales Por favor Pero al final ¡Suscríbete!